Música Estamos promocionando este tema, bueno, como se llama este tema, como lo hizo? Estamos estrenando un videoclip que titula Abrazame, el cual fue creado en Digi Records, un estudio de grabación que queda en Medellín, se trabaja con mi maestro y colega DJ Gordo. ¿Cuántas canciones tiene? Profesionalmente tenemos tres hasta el momento, Tebas de Luis Díquez, que está en el canal de Digi Records en YouTube, Tan Natural y Abrazame, y Caritica lo puede ver. Música 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 Ya ha tenido presentaciones con el público, ¿Y en qué ciudades? Sí, ya hemos estado, por ejemplo, aquí en Quibdó nos repartimos mucho en lo que es en los 15, los colegios, ya hemos salido, por ejemplo, en Medellín hemos estado, hemos estado en Cali, ya hemos estado compartiendo con nuestra gente un poco de nuestra salsa urbana, la salsa la escucha mucho también en Colombia. Bueno, usted graba estos temas y todo, ¿lo hace porque le gusta o ya es su profesión de esto vive? Pues la verdad, la música es algo que más que tenerlo como un medio de ingreso, es algo que siento, es algo con lo que yo trabajo y es algo que me gusta, o sea, es algo que me enamora hacer, ya, es uno de los trabajos que hago con mucho sentimiento. ¿Hay colaboración aquí de las entidades del Chocó? Pues Pues porque los inviten, ¿no? Los contratan en las fiestas. Sí, sería muy bueno que me dejaran mi música en YouTube y se conectaran un poco más conmigo para que puedan ver cómo podemos disfrutar con la música de Luis D. El que le gustan estos temas que estamos presentando a esta hora, ¿cuál es su celular, a qué medio, al WhatsApp, lo podemos comunicar? Sí, al WhatsApp, al 321-712-4243. Repítelo. 321-712-4243. Bueno, ¿cómo hace usted para inspirarse? ¿Es porque usted vive estas cosas, las escucha, se las inventa? ¿Cómo hacen para inventarse este cuento de la música? Pues la verdad, muchas de las cosas son historias reales que nos cuentan o que escuchamos, leemos y pues nosotros creamos una propia historia de ello, ya, o quizás a veces solamente fluye una letra, una melodía, entonces es algo que se le mete a uno aquí y ya uno, o sea, la mayoría de las canciones van saliendo en ocasiones por cosas reales o a veces se nos van metiendo parte por parte a la cabeza hasta que ya conectamos con una melodía o un ritmo completo y la canción completa. Bueno, dentro de estos temas, de estos grandes artistas a nivel mundial, ¿a usted cuál le llama la atención? ¿Cómo le gustaría decir, bueno, a mí me gustaría ser como ese artista o algo? Pues yo la verdad empecé a creer en mí como tal en la música cuando empecé a cantar y a escuchar la música de Luis Fonsi. Fue la primera vez que cante en público, fue una canción de él la que cante, yo no me voy por vencido y pues fue algo que le gustó mucho a la gente. A mí también me encantó, como lo decía, a partir de ese momento empecé a conectarme más con Luis Fonsi y desde ahí sigo a Luis Fonsi. ¿Cómo es ese tema que más le gusta a usted? A ver, peguémosle una bocadita. El de Luis Fonsi dice, me quedo callado, soy como un niño dormido, que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Esa fue la primera canción que cante. No, no, muy bueno, claro, muy bueno. ¿Las pistas las hacen ustedes? ¿Cómo hacen? Pues yo en el momentico estoy trabajando con un productor y pues más de eso es mi representante, DJ Gordo. Él es el quien me hace la música, me la produce, él la crea, la crea, DJ Gordo. ¿Es de aquí, de Kiddo? Sí, él es de aquí, de Kiddo. También cantante bastante conocido en el de la salsa urbana. Así jóvenes como usted, ¿cuántos hay dentro de este campo? Jóvenes como yo, conozco a Lady Medina, Darkin Peña, está Joseph Fuchs, Charlie O'K. Bueno, los vamos a invitar para que vengan aquí al canal, porque aquí hay un espacio, sobre todo a la tarde, que es exclusivamente para los jóvenes, para que promocionen su música. Bienvenido, de todas maneras, felicitaciones, porque pues estamos en tal edad y desde luego, pues déjenles el saludo de Navidad y todo a sus seguidores. Hola, ¿qué tal mi gente? Saludos especiales de Luis D. Y como les digo, sigamos conectados con CNC, con la música de Luis D, D Record. Y no se olviden de buscar en YouTube, abrázame, dice, abrázame. Te confieso que el comienzo fue tan rápido que duré. Hoy que llevamos tanto tiempo, veo que me equivoqué, que sigues a mi lado, porque eres todo lo que había soñado. Mi amor, ahora que estás aquí, no voy a dejarte ir, es mucho lo que he vivido, esto se pone intenso, cada día más te pienso, Yo a tu lado caminaré por siempre, abrázame.